Tiempo por el tiempo, nada más aquí en DarTV Noticias, mientras de fondo suena la oreja de Van Gogh, le preguntamos al Servicio Meteorológico Nacional cómo se vienen los días. Para mañana martes 26 de febrero, algo nublado, vientos leves o moderados de direcciones variables cambiando al noreste, mínima de 14 grados, máxima de 26 grados, un 10% de probabilidad de lluvias. Para el miércoles asciende la temperatura, algo nublado, mínima de 12 grados, máxima de 29 grados en cuanto que para el jueves, el último día del mes de febrero, lo despedimos con todas las ansias, algo nublado, mínima de 17 grados, máxima de, epa, asciende la temperatura, 32 grados. La yapa, el primero de marzo, mínima de 19 grados, máxima de 33 grados, se palpita el final de las vacaciones para muchos y el inicio de clases para otros tantos.